Música Música Si ya o si na pesaú Da sufrinte en el lugar pared Ni apito que cansar Ni apito si vi sufrir Corzón y de mí Un ta cargarte de algún disparse Música Música Que te confía ni un pedra más Música Fidirá que o felco busco convivar Música Que te confía ni un pedra más Música Fidirá que o felco busco convivar Música 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 Música